La Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades policiales realizaron un consejo de seguridad donde analizaron el aumento de las violencias basadas en género en algunos municipios del valle y anunciaron la activación del Código Rosa. Tenemos un trabajo articulado con todas las autoridades, todo esto con un apoyo muy importante de lo que es la Gobernación del Valle, una articulación completa para proteger así la vida, integridad, honra de nuestras mujeres del departamento y del país. La Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Luzdey Escobar, se pronunció frente a estos hechos de violencia contra las mujeres, recordando las estadísticas y el incremento de estos casos en comparación a los años anteriores. Bueno, tenemos crecimiento en homicidios y en feminicidios en el Valle del Cauca, los homicidios tenemos 104 en todo el departamento, vemos el comportamiento más importante de crecimiento entre el centro y el sur del departamento, es por eso que el día de hoy tenemos la participación de los municipios, los representantes de estas instituciones también acompañándonos en el Consejo de Seguridad. Tenemos también feminicidios, ya llevamos 22, el año pasado cerramos a diciembre con 18 casos y hoy a septiembre tenemos 22 casos presentados hasta el día de ayer. Importante resaltar que en el Día del Amor y la Amistad se ha registrado históricamente un aumento en los feminicidios, homicidios dolosos y violencia intrafamiliar, además estarán habilitadas las líneas de atención para la psicoorientación virtual, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría de Familia y el ICBF.